¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como siempre, si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Muchísimas gracias Muchísimas gracias de verdad Por sus palabras Y aquí dice Rapantera En cuanto a lo que hablábamos De que es su cumpleaños Y de que hay que brindar por eso Dice con tequila por favor Óyeme que claro que sí Ahorita nos vamos a tomar un tequilita Con mucho gusto a tu salud Por tu cumpleaños preciosa Rapantera Y Misia Loquera va llegando Carambas Que gustazo preciosa Que bueno que estás aquí Y por ese bravo Y que bonita tu imagen Que es la del niñito del comercial Que canta naranja Genial Si la pueden ver de cerca la imagen Van a ver que cara tan bonita se le ve En particular Oya ese chiquitín Y bueno Este Christopher Vamos a bailarla De las manos quietas Y Y Y dice Christopher Le vas a bajar la chamba A Luis Miguel Ay Necesito Agüe Agüe Gracias Y Luis Ramírez Va llegando Buenas noches Buenas noches Bienvenido seas Este Mis Y eso Que no has visto Mi dudo en Twitter Loco lo checo Ok Si siempre eres muy creativo Y muy buena En tus En tus Este En tu Al ratito lo veo Y Luis Hola Ahora si hagamos una pausita En la grabación Ya saben que esto Lo grabamos Para nuestro canal de YouTube Y Yo sé que todos saben Cuál es nuestro canal de YouTube Y Y Y Gracias.